Música 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 Se empezamos a la chota de carnaval Música 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 Pues ahorita no Fuimos aquí al peñal de los baños Me habían invitado mucha gente Que viniera a lo que es La quema de los judas Miren, la cuestión Es de que ando de aquí para allá Ando en otros lugares Pero si pensaba venir Pero es que cuestión es de que yo quería ir A los judas de Santo Domingo Pero la cuestión es de que Quise variarles Tanto este video que Me fui a dos partes diferentes de la ciudad Pero es como te digo El sábado de Gloria también Hay unas tradiciones muy diferentes En todos lados Ahora es que vamos a estar aquí Un rato Bueno, lo más que se pueda De aquí de la quema de judas De aquí del peñal de los baños Y ya Ya dependiendo Y hasta llegar aquí Ya los vería aquí Bueno, cuando vendría aquí Eso, el 5 de mayo Ya nos acompaña Ya nos acompaña Mi canal Marquitos Ya nos acompaña El canal Elboros Camorras La generación Ya nos acompañan Los compañeros 182 Ya presentan con nosotros Ahora les vamos A un buen paso Únicamente Pues estamos Apenas iniciando El labor Se daba cuenta Pues en este Segmento Música Social Donde yo la posey De alguna manera Vamos a trabajar Esperados Tenemos el tiempo Cantadito Tenemos un Contrato hasta las 9 De la noche Hasta las 9 Vamos a estar trabajando Con mucha voz Y de alguna manera Vamos trabajando Comercial Porque bueno De alguna manera Se trata de que la gente En este lugar Para ustedes Los temas Lásticos Los temas Que de alguna manera Pues han bailado Y han gozado A lo largo de los años Que hoy lo hacemos A la manera Que el compasino H Vengan siempre Que nos baila para ustedes Vamos a recordar Uno de los temas Que a mí en lo personal Ya quiero dejando descansar Pero bueno Donde vamos La gente nos pide Nos solicita Y hay que comprocer Alabanca Para comprocer Alabanca Alabanca 15520 Pues Aquí es una entrada Vamos a entrar Más al fondo De los otros barrios Más en el barrio Del Carmen Me estaban diciendo Que bueno En la calle de Tabasco En la Villahermosa No sé si en Puebla O ustedes Pues es que hay cuestiones De que Desconozco Cómo En qué calle Lo Lo lleven a cabo Pero ya aquí en la entrada Hay una Ahora vamos a otros más Pero yo creo que no me va a dar tiempo Pues En lo que es ir a una u otra Para que Es que Como es mucho camino por recorrer Mejor ahora sí que lo que más se pueda Pero ahí en el barrio del Carmen Como va a haber dos ahí Cercas Pues es que Pues ahora sí que Se me hace más fácil Mostrarles ahí Porque Están cerca Ahora sí que A la mitad de una caña Y la otra Y ahora sí que de la calle a la esquina Sabrosa la grabacidad Sabrosa la grabacidad Entonces ya me Bueno no sé que me van a reconocer Pero hay muchas personas Los listadores Estamos dando momentos de visión a goles Hoy En este programa es hermoso Para la banda que nos acompaña Hoy con toda la banda Los invocados tesores Estamos Muy gustosos De que nos hayan invitado de nuevo Otra vez Acá estamos de regreso En realidad nos hayan anita Que bueno 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 Que eh Un saludo Muy bien Estamos a punto de iniciar la boda Señoras y señores Hoy En este programa Estamos En un instante De arrancar Por la música Some No se Con su en el aspecto de los judas no importa qué tipo de personaje hicimos a chave pues hoy es neta cuando vengo y todos me reciben nunca pensé de que cuando estuviera aquí otra vez muchas cosas muchas veces está recibiendo muy bien o sea me están explicando este todo lo que organiza de qué por qué si hubiera venido más temprano hacen más cosas es que también como estoy haciendo más cosas para que ustedes vean es verdad es que el tiempo me consume y es contra reloj corta lo que más pueda voy a estar aquí grabando lo que aquí está este la familia perea voy a ver si puedo grabar o algo el espacio es el marido más raro chichas baila baila simón baila baila simón no 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 sí no 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 nunca pensé que se hacía de esta manera la necesidad de todo el peñón eso también acá hay otro otro baile en este programa es la esencial únicamente estamos ya empezando a verles a este programa todos mis organizaciones chichas hoy en esta noche aquí en Peñal de los Paños, Solito, el Cielo de los Santos la participación de cada amigo, hermano, Andrea, S1-97 orgullosamente los grupos de Santamérica, Misanales, Solito de la Chopa, Jonio que nos han consumido gracias a que nos vienes a acompañar con su jefe palabra de Solito de la Chopa hoy en el siglo de los Santos, Solito de la Chopa con muchos años vamos a seguir así que únicamente estamos ya empezando a seguir en el comiso bueno, les contaba de que bueno, en esta calle de Villahermosa aquí por Puebla por Morelos bueno, el chiste es que aquí hay muchas... muchas dudas de allá en los inocables del lado del patio bueno, es que mucha... ¿cómo se dice? mucha variedad donde ir mucha variedad donde ir así que no, 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 no no, no, no no, 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 no pero no 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 ... ... Oh yeah 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 Oh yeah